Pa' que tú la bailes Papá Deme hace tiempo que no sabes nada Y sé que piensas que ya te olvidé No puedes estar más equivocada Yo no te olvidé Cada día paso por tu casa Y hasta pasé un rato donde te besé Y pido un trago para ver si olvido Que aún no te olvidé Me apuesto a un millón A que tú no sabes Que hice esta canción Pa' pa' que tú la bailes Me apuesto a un millón Y hasta mi cuerda a bócaler Que si esto no es amor Es que no hay nadie que se ame Que de verdad se ame Eh, eh, eh Y es que sigo todo rayado Todo el mundo preguntándome qué es lo que ha pasado Fuimos la fusión perfecta como leche y cacao Me, I'm a broken heart Y ahora me pasan los ratitos pensándote Viviéndolo de aquel motel Arranjando mi espalda Haciendo polvo al colchón Es que tú tienes que saber Que me apuesto a un millón A que tú no sabes Que hice esta canción Pa' pa' que tú la bailes Me apuesto a un millón Y hasta mi cuerda a bócaler Que si esto no es amor Que no hay nadie que se ame Que de verdad se me apuesto a un millón Y hasta mi cuerda a bócaler Que si esto no es amor Que aún no hay nadie que se ame Que de verdad se ame Eh, eh, eh Montonando el D Mundo más uno Jamal, yeah En el Taro Me apuesto a un millón A que tú no sabes Que hice esta canción Pa' pa' que tú la bailes Me apuesto a un millón Y hasta mi cuerda a bócaler ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!